Bueno, Iberdrola, el caso Iberdrola, la compra que anunció el gobierno que hará, todavía no la hace, de 13 plantas de Iberdrola, con lo cual, pues Iberdrola queda reducida a un mínimo en México. Ayer el director de Iberdrola, el señor Ignacio Sánchez Galán, dijo que entendían cuál era la política energética de México, que llegaban a este acuerdo, algunos analistas dicen que fue una muy buena operación para Iberdrola, vender o rematar esas plantas en alrededor de 6 mil millones de dólares, el presidente López Obrador dice que esto es una nueva nacionalización, las acciones de Iberdrola hoy se fueron para arriba, 2% después de que se conoció esta noticia, así las cosas que dijo el presidente López Obrador, o qué está diciendo el presidente López Obrador, Sofía. Dice el presidente, repite lo que dijo ayer cuando se anunció la compra, Buen Día Ciro, que este convenio que se suscribió ayer es algo muy importante para el país, en beneficio del pueblo y de los consumidores, porque en esencia se garantiza que no aumente el precio de la luz, dice el presidente López Obrador, dice que a su llegada al gobierno decidió que se tenía que recuperar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, porque se habían entregado a las empresas privadas en el periodo neoliberal, reconoce que una de las empresas que más se benefició fue Iberdrola, esta empresa española, dice el presidente López Obrador, y que tenían dos caminos, uno de ellos era a través del Poder Judicial, reformando la Constitución, pero eso fue muy difícil porque todo lo bloquean los conservadores, lo que logramos fue que se declarara ilegal el autoabasto, pero aún así no era suficiente, porque habían dejado muy mal las cosas, dice el presidente, y por eso hablamos con las empresas privadas, para decirles que la CFE tenga 54% de la participación y ustedes se quedan con un 46%, y ahí es donde surge este planteamiento de comprarle las plantas a Iberdrola. ¿Qué más ha dicho? ¿Nada más? ¿Está haciendo una explicación? Sí, sí, nada más hizo una recuperación de toda la evolución de la política energética en el país, desde López Mateos, el tema de la reforma energética en el gobierno de Peña Nieto, repite que recibieron sobornos, que Emilio Lozoya declaró que los legisladores recibieron sobornos para votar a favor de esas leyes, y es lo que ha dicho el presidente, que es muy buen acuerdo. ¿Y acabó con el tema? No, ahí sigue. Epic Menio. Es que esto se inscribe también en lo que hablábamos de la inflación. Bueno, hay dos elementos sustantivos, yo no soy especialista, pero hay dos elementos sustantivos para que la inflación se dispare, el costo de la luz y el costo de los energéticos. El control que se tiene del precio de la gasolina, por un lado, y ahora de la generación y distribución de energía eléctrica, son sustantivos para mantener la inflación baja, bajo control, no baja, porque está en 6.85. Entonces, había dos caminos, lo dice el presidente, expropiamos o compramos. La compra, me parece que es una acción que se inscribe en el marco de un régimen democrático capaz de negociar con empresas con las que se ha enfrentado, incluso. Con empresas que han jugado un papel tan polémico como el que jugó Iberdrola en España, que tiene al gobierno de Pedro Sánchez y a España, Iberdrola lo tiene por el cuello. Bueno, entonces nos hemos liberado, y en ese sentido es muy importante lo sucedido, de una empresa que podía someternos a una guerra de precios brutal, que podía imponer su criterio. Y ahora es el servicio público, es un servicio público la luz, que es un derecho que va a ser preservado por la Comisión Federal de Electricidad. Eso me parece que es muy buena noticia para el país. Y sí, es similar a la expropiación eléctrica. Por otra vía, López Obrador en eso es muy hábil y es muy dúctil. Cuando se topa por pared, con pared por un lado, siempre busca por el otro. Siempre tiene plan A, B y siempre tiene el plan C. ¿Y Iberdrola qué fue? ¿Plan B? Fue el plan B. En lugar de seguir la confrontación y conducir un proceso expropiatorio, hubo una negociación y una compra. Sí, que ya ahí dependerá de los analistas si fue buen negocio para el gobierno mexicano. En fin, pero, y creo que esto es importante, y ahí voy a coincidir contigo, podemos ver la fotografía, que por cierto, esta foto no la difundió la presidencia de la República, pero sí Iberdrola, donde están el presidente López Obrador y el señor Ignacio Sánchez Galán, que es él, ahí está. Sí. Esa fotografía, no es poca cosa, ¿eh? Fueron cordiales. Al cuarto, iniciando el último cuarto, si fuera partido de fútbol americano del gobierno del presidente López Obrador, obtener esa fotografía que, repito, difunde Iberdrola. Imagínate. Como si hay dos sonrisas ahí, después de anunciar una operación. El mesías tropical, el dictador bananero, resulta que se lleva no solo bien, sino muy bien. No sé si bien, pero consigue esa fotografía y consigue un acuerdo. Consigue esa fotografía, consigue un acuerdo, consigue un acuerdo en buena ley. Sabes que saliendo de ahí, las dos partes han de haber ido hablando, pues esta es la una y la otra, y no importa lo que digan en privado. Pero se tomaron la foto. No, e hicieron el acuerdo. E hicieron el acuerdo, eso es lo sustentivo. Ya lo que piensen los unos de los otros en privado ya es problema de ellos. Aquí hay un gran beneficiario, que es el pueblo de México. Porque la gente no va a ser rehén de una empresa privada. Ojalá nos termine siendo rehén de una empresa que no esté invirtiendo bien, que no esté funcionando bien. Ojalá. Pero esa tarea ya corresponde a un gobierno que cuide y promueva el servicio. Ya pueden quitar la fotografía. Bueno, ¿algo más? Nada más, Ciro. Nada más. Nada más, gracias. Nos vemos pronto por aquí. Pronto. Vamos a tomar unos días de vacaciones y nos vemos pronto por aquí. Gracias, gracias, Epic Menio. Nos vemos. ¿Quién diría? Nos vamos, Semana Santa, con la foto del presidente López Obrador. Con Iberdrola. Sonriendo. Como sea, con el presidente López Obrador. Como lo hemos visto con Trump. Como lo hemos visto con... Pero Trump es un presidente, ¿no? Como sea, es un político. Y es el presidente de Estados Unidos y es su vecino México. Pero aquí es una empresa y es Iberdrola. Sí. Yo suelo decir que... Y sacar un foto y acuerdo. Cualquiera le vende el alma al diablo. Pero no cualquiera se la compra. Sí. López Obrador sabe comprarle el alma al diablo y el diablo sonríe y dice, hice buen negocio. Se la voy a volver a vender. Esa es una habilidad única. Subieron las acciones de Iberdrola. No sé si van a bajar mañana. Le fue bien. Van a desplomar, pero hoy, el de rebote, de bote pronto, no reprobaron. Le fue bien y abandonó una posición estratégica en un país estratégico. Bueno. Bueno, gracias. Gracias, Epigmenio.